Y se prepara, todo el mundo se calla, el momento más importante de su carrera deportiva ha llegado Y aquí viene, se prepara, todo se define aquí Oli ¿Te asusté? Sí ¿Qué haces aquí? Me escapé de prisión al final de todo ¿Qué? 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 No, no, es en serio, es en serio, no, no es en serio, ¿es en serio? ¿Qué sucedió? Pues, en fin, es una larga historia Genial Cuéntamela Pues resulta que un tipo pensó que le quería bajar a su novia, él me golpeó y yo lo asesiné sin querer ¿Qué? No, 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 mentira, no lo asesiné, solo le robé su auto ¿Su auto es en serio? Me encontró haciéndolo y me terminó aventando a la policía Wow, amigo ¿Y cómo te escapaste de prisión? Pues resulta que hice un túnel en la celda Entonces ese túnel atravesaba hasta afuera del penal Puse unos rieles con una moto y así terminé escapando Luego tomé un vuelo con el avión privado de un senador que me prestaron Ah, lo más común ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues... ¿Qué? Pues estaba pensando en quedarme a vivir aquí, no sé ¿Qué? No ¿Qué, qué, qué? ¿Pero tener un fugitivo aquí? ¿Sabes lo que eso significa? Si te encuentras me voy a calacarse yo también Pero no irás, no saldría de para nada Bueno, pues te puedes quedar entonces Genial Oye, ¿y si le diste mi carta a Bacha? Oh, entonces no lo soñé Sí, sí, se la vi ¿Qué decía? Pues nada, amigo Resulta que se acerca año nuevo Hay una chica que me gusta bastante ¿Crees que la puedo invitar? ¿Es la chica de la historia que me contaste? ¿Sí se la bajaste? Ah, sí Claro, y puedes pedirle matrimonio Espero que Bacha venga ese día ¿Qué? ¿Qué? Bacha venga ese día Te quiero No, no, yo te quiero más No, yo te quiero más No, yo te quiero más No, yo más ¿Qué haces? No, yo te quiero más No, yo más No, no, yo más No, yo más No, no, yo más ¡Yo más! ¡Flax! ¿Qué pasó? ¿A qué hora llegaste? Hace tres días Dije, ¿qué haces? Y nadie respondió ¿Vendrías a mi casa en fin de año, amor? Oh, sí, claro Yo te quiero más Bueno, bye Oye, creo que deberías conseguir trabajo Trabajo aquí, haciendo el quehacer Pues no lo haces muy bien Oye, estuve pensando en lo que dijiste, ¿sabes? ¿Por fin decidiste rasurarte la entrepierna? No, la otra cosa que dijiste Eh, entonces, ¿cuál cosa? Sí, le propondré matrimonio a Rocío No, 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 no puede ser No puede ser cierto, ¿verdad? Sí ¿Pero llevan saliendo cuánto? ¿Un mes? Por eso, será genial Bueno, sí ¿Y a dónde irán a vivir? Aún no lo sé Iré a conseguir trabajo o algo Eso sí Oye, ¿y no ha llamado a Suki? No, ¿por qué? No me ha conseguido audición El muy tarado Tranquilo, seguro saldrá algo Voy a dormir ¿Saldrás? Así es, iré al aeropuerto ¿Para qué? Iré a comprar boletos para México ¿Sí vas a ir? Sí, ¿tú no quieres ir? No, aquí en 31 Todos sacan música Se pone genial Todos bailan Muy, muy, muy genial Se pone aquí Será mi primera navidad Y mi primer año nuevo fuera de casa Aún no quiero que lo sea ¿Cuánto tiempo te irás? Solo del 22 de diciembre a 2 de enero Bien Me voy Adiós Ponte calzones, por cierto ¡Ay! Vaya, vaya ¿Qué pasó, Flax? ¿Cómo ves? ¿Qué haces? ¿Qué te parece que hago? ¿Qué haces? Toco el piano Lo tocaba de niño Mira esto Se solicita concertista de piano experimentado De 18 a 25 años Vaya Así es, iré al más al rato a una audición Al menos alguien tiene audiciones ¿Me deseas suerte? Claro que sí, amigo Mucha suerte Eres un buen amigo El mejor amigo de todos Y espero que cuando regreses Pueda desearte Pueda decirte muchas felicidades, amigo Y un abrazo Y tal vez un beso Ok, ok, ya No estamos en secreto de la montaña Claro, claro Me voy, amigo Vaya ¿Bueno? ¿Qué pasó, Flax? Vaya, ese milagro que llamas Te iba a decir que nos veremos muy pronto ¿En serio? ¿Por fin descargaste Skype? No, tonto Iré a Navidad para allá ¿En serio? Genial Sí ¿Y vendrá también tu amigo? No, no quiere Qué bueno Oye, supongo que tengo que decirte algo ¿Qué pasó? ¿Recuerdas a Spock? Ajá Está enamorado de ti Escapó de prisión Me dijo que si había leído la carta Le dije que no Para que Pues para que no Para que no pensara que soy un chismoso, ¿verdad? Pero entonces ya escapó de prisión Y me dijo si ibas a venir a Navidad Y le dije que sí Está enamorado de ti A Spock Pero ni hablamos ni nada Pues eso es Bueno, aunque ya no importa mucho Porque ya le va a pedir matrimonio a su novia ¿Qué? Así es Genial Sí, así es esto Y creo que quiere hacerlo en la noche de Año Nuevo Entonces lo veré Sí Genial Adiós, Flags Bueno, adiós, bacha ¿Con quién hablabas? Con Flags Oye, estaba recordando que te falta muy poco Para terminar tu primer año, ¿verdad? Así es Es genial Obvio Oye ¿Qué? Sí tengo corazoncillos, ¿no? Sí, solo quería preguntarte algo ¿Seguro que no quieres ir a México? Bueno, bacha No te preocupes por mí Bueno Bueno Ajá, ¿qué pasó, Rosy? ¿Cómo estás? Ajá Sí ¿Estás buscando trabajo? Ajá, qué raro También Spock Para el 31 de diciembre, ¿no? La propuesta Digo, digo No, para solventar los Los gastos de De muchas Cosas Y Y Este, entonces buscando trabajo, ¿eh? ¿Qué? ¿Que no te quisieron contratar? ¿Por qué? Es una broma, ¿verdad? ¿Te dijeron que tenías cara de ratera? No, es una broma, ¿verdad? ¿En serio? O sea, cuando Spock te lo dice está bien Pero cuando te lo dice la demás gente no ¿Qué hay, gente? ¿Qué pasó, Spock? Este, es este, Rocío Te la paso Este, te voy a pasar el número a tu celular Para que contestes desde tu celular, ¿va? Me fue súper genial Me contrataron Me pagarán unos 800 pesos la noche Vaya ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Si te contrataron en algún trabajo? Genial, por fin nos está yendo bien a los dos, ¿no? Por fin tenemos trabajo Je, pensé que no te contratarían por tu cara de ratera ¿Qué pasa, Flax? ¿Te sientes mal? No, no, no Estoy bien, estoy bien Je Sí, qué bueno que nos fue bien Hubiera sido un total fracaso Que no hubiéramos conseguido trabajo Oye, Spock ¿Quieres una cerveza? Sí, claro Ven, acá lo tengo Acá tengo el... Amigo, ¿qué te pasa? No consiguió el trabajo Le dijeron que tenía cara de que robaría Solo dijo que sí para no hacerte sentir mal ¿Qué? Es sencillo lo que dijo Flax, mi amor ¿No conseguiste trabajo? Oh, bueno Entonces dijo casi todo, la verdad Dijo que no te contratarían Por tu cara de ratera Pensaron que robarías Pero eso sería una estupidez Sí me burlaría de ti ¿Qué? ¿Eso es cierto? Gracias por decirlo Flax Estúpido ¿Qué? ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.